Chicos, yo los invito a ver este increíble bocho color verde tipo hop rod y es de nuestro amigo Francisco Domínguez de Orizaba, Veracruz. Vamos a continuación a verlo. De hecho, el coche cuenta con parabrisas dividido como las combis clásicas. El eje está adelantado 10 pulgadas por medio de una extensión que se mandó a fabricar. Se fueron retiradas salpicaderas, las puertas son suicidas con un mecanismo especial que se llama flip-flop. Normalmente lo ocupan en las cajuelas de los coches, pero yo lo ocupo para modificar las puertas. Y puertas rasuradas. De hecho, se mandó a hacer la parte de enfrente de todo en la mina, lo que es este tanque de gasolina. Tiene un tanque de gasolina inoxidable de las que ocupan para la cerveza. Y nada más. ¿Cómo lo haces para mantener tu coche así? Pues no mucho, lo he descuidado demasiado. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu coche? No sé, un día o dos a la semana.